Hoy te presento la fragancia Bruma de Mason Trudon. Esta es una fragancia de la familia olfativa oriental, floral, para hombres y mujeres. Esta fragancia es relativamente nueva. Bruma de Mason Trudon fue lanzada en 2017, y la nariz o el perfumista detrás de esta fragancia fue es Anchoan Lai, con notas de salida. Estos son los aromas que se perciben al momento de aplicar la fragancia, y son pimenta negra, olor, a lavanda y a gálvano. Se siguen las notas dentro o de corazón. Estos son los aromas que se perciben de media hora a una hora después, y en este caso son olores a violeta, a peonia, a flor de iris, y a jazmén, y la fragancia Bruma de Mason Trudon finaliza con sus notas fondo o base. Estos son los aromas finales cuando las notas anteriores se hayan evaporado, y en este caso son olor al ádano, a vetiver, y abatonca que te parece. Y por favor no olvides suscríbete y comparte.